Han querido empezar la campaña electoral para las elecciones municipales en una barriada de la capital, en carretera de Cádiz, para evidenciar su intención de devolverle a los distritos el protagonismo perdido y que acusan al Partido Popular de haberle arrebatado. En un falso muro, los integrantes de la lista electoral del Partido Socialista para el Ayuntamiento de Málaga, empezando por la candidata a la Alcaldía, María Gámez, pegaron los carteles que piden a los ciudadanos su voto para cambiar el rumbo de la ciudad. Nosotros nos dirigimos a aquellos que quieren el cambio en esta ciudad y que saben que el cambio en esta ciudad solo puede venir de mano de un Partido Socialista que es el único que es capaz de vencer las políticas del Partido Popular que han sometido a tan duros recortes, a tan injustas situaciones, a la precariedad en el empleo a su máximo exponente, a tantos ciudadanos, a tantos malagueños y malagueñas que han tenido que sufrir esas consecuencias. Y este es el único partido que le puede dar respuesta. Gámez ya ha hecho públicas las 20 medidas que se compromete a adoptar en sus primeros 100 días de mandato de resultar elegida regidora. La primera de ellas, poner en marcha un plan de creación de empleo para sacar de la exclusión social a las familias más desfavorecidas de Málaga. Pero su lista de pendientes y compromisos también incluye la municipalización de Limasa, la peatonalización completa de la Alameda o la creación de un gran parque público en los terrenos de Repsol. Para el secretario general de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia, su discurso se centró en el Partido Popular y en recordar que Paco de la Torre no es ajeno, más aún es parte de la formación que ha lamentado más daño ha producido a los españoles. El señor de la Torre sabemos que ya está en retirada y que el verdadero candidato del Partido Popular es el presidente del PP de Málaga, el señor Bendodo. Hay que llevar a cabo una alternativa política, como digo, porque el Partido Popular se presenta con un proyecto caduco y un proyecto muy antiguo. Y en este marco necesitamos una esperanza que representa el único partido de la izquierda capaz de llevar a cabo un nuevo proyecto ilusionante para Málaga, que es el Partido Socialista, con una alcaldesa como María Gámez.